El 10 de septiembre de 1904 nace Juan José Arevalo Bermejo. Eran maestros de primaria, siempre les gustó todo eso de la docencia. Le dije cómo había conocido a Arevalo. No, pero sí se fue a especializar, ¿no? Sí, fue a ver cómo era la educación. Oh. Y pasó por México y Cuba. ¿Y tú qué estabas haciendo a tus 25? Sí, sí, sí. Estamos hablando de 1926, ya era doctor. Ya era doctor. Sí, va entonces a la Argentina y es uno de los fundadores de Humanidades en Tucumán. Y ahí también estudia filosofía y letras. ¡Cala, madre! Sí, ¿y tú qué estabas haciendo? Buenos días. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a Guatecuento, el programa que te cuenta las historias de Guatemala. Mientras esta gente se ríe, fallaseando. Yo que soy el serio del grupo. Les doy la bienvenida. Gracias. Ahí estamos. ¿Carleto? Bueno, sí, sí, estamos muy contentos, amigos. Salud, pues, por esa alegría del día de hoy. Te ve. Carlitos está muy, muy contento. Muy contento. Estamos muy contentos y estamos ya, pero muy, muy cerca de... Bueno, acaba de pasar el señor de Esquipulas, el día del señor de Esquipulas. No sé si de eso vamos a hablar hoy, pero el señor de Esquipulas viene siendo una tradición guatemalteca y... En peregrina, en peregrina, en peregrina, en peregrina, en peregrina, en piedras. Sí, eso de croata. ¿Quién sabe croata? Bueno, no, pero les decía que estamos muy contentos y que también, después, pues, de todo este mes de mayo, viene el mes del amor. Ah. Entonces, ya hay que empezar a prepararse porque, recuérdense... No, obviamente, es tan difícil. Ajá. Tantito más y vamos a decir, y se acabó el año, ¿va usted? Sí. Y viene la Semana Santa, luego viene la... Ya los patogos se realizaron al colegio. Así es, las vacaciones de medio año, etcétera, etcétera. De ahí la independencia, revolución, navidad. Feliz año nuevo 2025. Bueno, volvemos a... Si no estoy mal, estamos hoy en la fecha 16. Ajá. Si no estoy mal, ya tenemos nuevo presidente de Guatemala. Eso, habíamos nuevo presidente, si no estalló todo. Estamos hablando a futuro porque... Exacto, estamos aquí... Porque a eso está acostumbrado la gente hasta que viene en el futuro. Así es. Entonces, preséntese, por favor, señor del futuro. Yo soy Juancho Carbono, comediante, y si ustedes están viendo esto, el día que salió, hoy en la noche tengo show. ¿Tenés show hoy en la noche? Sí, sí. Hoy 16. ¿Y de qué es? ¿Dónde? Es show de stand-up comedy en Sí Señor, se llama el lugar. Queda ahí en Majadas, en Vía Majadas. En Vía Majadas. Son 11. Son 11. Es un restaurante. Sí, ustedes ven que está aquí Jack's Place. Sí. A la par, está Sí Señor. Ah, ok. Son como parientes. Ah, son primos cercanos. Primos cercanos. A no confundir con Yes Master. Es otra vaina. Ese es otro rol. Me han contado. Bueno, y para servirles, Javier Corleto, también, ahí andamos metidos ya en la televisión de la Universidad de San Carlos. Estamos de regreso, aquí estamos ya bailando merengue, ¿verdad? Con la televisión. Ahí. Y Carlos de Seña, doy clases a domicilio de la opción. A no, a domicilio no. ¿A domicilio no? No sé, no sé. Online. En tu domicilio. Online. Se pintan casas a domicilio. Tengo que llevarme todas las bocinas, entonces no puedo. Y también das tours en Coney Island. También en Coney Island. Eso hubiera sido ahí. O te hundiste en el Titanic. Exacto. Te hundiste en el Titanic. El Gran Gatsby también. En el Gran Gatsby, sí, sí, sí. Donde esté Leonardo DiCaprio, ahí está listo. Entonces, a ver, Carlos, ¿de qué se trata el episodio de hoy? Si les hablo de un buen queso, de un zoológico que no es el de la Aurora, pero que es, ¿ustedes van en su carro? Pablo Escobar. No, 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 no. Cuando sea colojuento. Los hipopótamos. Los hipopótamos. Los hipopótamos. No, no. Pero, ¿no sigas hablando? Auto, safari, chapín. Sí, perfecto. ¿Verdad? Entonces, huma en queso. Ajá. Tassisco. Auto, safari, chafín. ¿Chafín? Chafín. Sí, es otro. Chafa. Tassisco. 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 Si hablo de los quesos. Una de los quesos. Perfecto. Una de los quesos. ¿Qué más hay en Tassisco? Y de las mujeres. De sus bellas mujeres. En Chafín. Si tienes que agregar, André. Chafín, André. Y de la marimba. Y de la marimba. Y de la marimba. Tassisco. ¿Qué otra cosa en Tassisco? Y queso, crema, todo lo que... Todos los lácteos y... Espérate, espérate. Tassisco. Tassisco, Tassisco. En Monterrico también. Toros. Es parte de... Y playa. Perfecto. ¿Qué más? Vacas del puerto. Vacas del puerto. Vacas del puerto. Vacas marinas. Ajá, sí, sí. Aquí, güey. Vacas saladas. Cuatrimotos, sí. Cuatrimotos. Pero ahí salvan las tortugas marinas en... Sí, también. Se pueden ver las ballenas. No tiene nada que ver lo que estamos hablando. ¿Cómo lo que vamos a hacer? Eso que estamos hablando no es. Estamos perdidísimos. Y nos estamos adivinando vos. Ustedes porque ya lo leyeron, pero decinos, por favor. Por favor. Nada, no dan. No, seguirle rogando más. No, pero es que... 10 de septiembre de 1904 nace Juan José Arevalo Bermejo. ¡Oh! En Tarsisco. Él es de Tarsisco. Tarsisco. Juan José Arevalo. Juan José Arevalo. Abuelo. Ex-presidente. Ajá. De la República de... El papá. El papá. Del actual presidente. Presidente de Guatemala. Ok, ok. Y de él vamos a hablar. De él vamos a hablar. Él es el... Si este es el tío Berni, él es el tío abuelo Berni. Juancho. Juan José Arevalo. Claro. José Arevalo. Ah. En 1904. Todavía está su casa. ¿Ah, sí? La casa fue hecha de... Fíjense que es una casa grande, pero es hecha de piedra, con madera, con adobe, tiene lámina. Púchica. Es bastante rara, pero es grande y es la primera casa de dos niveles de allá de Tarsisco. Oh. Y de oriente podríamos hablar. Había plata. En 1913. El papá era agricultor. Casa de piedra. El papá de Juan José Arevalo era agricultor, sí. Ajá. Tiene parte ahí. Bueno, pero él nace ahí. Si me están viendo allá en Tarsisco, hace poco me dijeron que querían volverlo museo. Ah. Porque todavía están, ahorita te, todavía están los muebles originales ahí. Y ojalá lo hayan hecho, porque dicen que habían hablado con varias instancias y no les habían hecho, lo habían puesto coco. Y es de Juan José Arevalo. Sí, bueno, él creció entonces en ese... Ahí nació, ahí creció. Ahí nació, ahí creció. Y porque luego él, pues, pues, viajó a varios países siendo joven, ¿no? Ah, sí, pero... Entiendo, ¿no? Estamos hablando ahorita solo de cuando era niño. Ya. Cuando era niño, él se vino a estudiar aquí a la capital. Estudió en la primaria en el colegio Domingo Sabio. Domingo Sabio. Domingo Sabio. Bueno, un saludo al historiador Mauricio Chaulón, que es su bisabuelo, o su tatarabuelo, estudió con él. Por eso sabe, porque le contaba que habían estudiado en el Domingo Sabio. Ok. Después estudió... Él salió de la normal, de la escuela normal. Ah, sí, pues después se lo pasaron a la normal porque... O sea, estudió en ese colegio y luego pasó a la escuela normal. Para volverse maestro. Para volverse maestro. Para maestros de primaria, eran maestros de primaria. Exactamente. Eran maestros de primaria. Siempre le gustó todo eso de la docencia. Un europeo, de apellido Baker, no recuerdo de dónde era, fue el que hizo la casa ahí en Tazisco. Ah. Porque él, precisamente, él estaba, él era ingeniero y no sé por qué estaba trabajando en Tazisco, en algo. Y él fue el que lo hizo. Muchas gracias, pero yo me dijo Feliciano Baker, ¿verdad? Feliciano Baker, él fue el que hizo la casa ahí en Tazisco. Entonces, ahí está una de las casas, la otra está aquí en la capita, pero ahí voy en orden. Ok. Voy en orden. Entonces, ahora ya saben ustedes que en Tazisco no solamente el queso, no solamente... Y ahí está enterrado. ¿Y era hijo único o tenía hermanos? No, tenía varios hermanos. Tenía varios hermanos. José Arevalo tenía varios hermanos. Allí todavía está la iglesia en Tazisco, en la parte del patio está la pila bautismal donde lo bautizaron a él. Es una pila bautismal de piedra. Ah, oh. Y la iban a quitar hace poco tiempo y el padre no, la trasladó y ahí está en el... Porque este... Está adentro de la iglesia. Adentro de la iglesia. Porque yo recuerdo que esas pilas bautismales siempre eran afuera. Dentro de la iglesia. Estaban afuera. Y él la trasladó para... Está en el patio, en el patio, ahí está la pila bautismal de Arevalo. Realmente le falta mucho a la gente de Tazisco, perdón que lo diga, pero más feeling, porque es uno de los mejores presidentes que hemos tenido. Hoy lo vamos a ver. Y miren que la cantidad de presidentes buenos que hemos tenido se cuenta con los dedos de una mano y sobran dedos. Sí, ¿verdad? Entonces sí. O manos. Sí. Manos te van a faltar. También. ¿O qué? Manos para... Ya. Para votar, para votar, dice profesor. Sí, estuvo mejor, sí. Bueno, entonces allí se vino a estudiar aquí a Guatemala. Las fotos, las fotos familiares donde está el pequeño y todo lo de su primaria están en SIRMA, SIRMA. Ah, ok, ellos las conservaron. No me acuerdo qué significa SIRMA. Pero bueno, en SIRMA. Centro de investigación. Algo así. Ahí están. Y mucha rabia. Pueden ustedes verlas, sí, no es nuestra. Pagan ustedes determinada cantidad y pueden verlo ahí en las fotografías de José Alevalo Bermejo. En 1922, él nació en el 4. En el 22 se recibió de maestro. Entonces, eso significa que salió como a los 20 años, ¿no? Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica. SIRMA. De Mesoamérica. Sí, pero. Tengo entendido, perdón la interrupción, de que el actual presidente. ¿Bernardo? Sí, fue director de SIRMA. Ah, ok. Sí. Por ahí han de haber llegado las fotos, pues, para que se conservan ahí. Sí. Puede ser, puede ser que tenga que ver con su hijo, ¿no? En este caso. Y también yo tengo dudas si está en la biblioteca la colección de libros de Arevalo. Yo creo que alguna vez les conté cómo lo conocí. Su biblioteca. Completa. Yo creo que alguna vez les... En la biblioteca nacional. Les dije cómo había conocido Arevalo. No. No les dije. No nos contaste esa tu historia. Yo estaba pequeño. La casa queda ahí en la novena avenida y primera calle de la zona 2. Es una casa de esquina grande. Ahí era la casa donde vive Bernardo. Bueno, ahora ya no. Sí, ahora ya. Ahí también. Ahí también. Ahí en la casa crema. En la Bernardo, sí. Y, eh... No, en la casa crema, no. No, en la casa presidencial, perdón. Sí. Bueno. Yo estaba allí esperando una procesión, la de Santa Teresa. Y salió un señor alto y yo me quedé viendo. Yo tenía como nueve años. Nueve, diez años. Y me le quedé viendo y él... Me quedé viendo. ¿Qué onda? Usted es Juan José Arevalo. Le digo yo. ¿Sí? ¿Cómo me conoces? Porque yo pegué en una estampita donde estaba usted. Claro. Y usted es Arevalo, ¿verdad? Sí, soy Juan José Arevalo. Usted escribió muchos libros porque a mí me gustaba leer. ¿Sí? ¿Qué eran mis libros, me dice? Mucho. Sí. ¿Querés de mi biblioteca? ¿Te gustan los libros? Sí. Entré y vi su biblioteca. Increíble. Y precisamente en esos días me dijo yo te daría un libro, pero lamentablemente están inventariados. Entonces no te puedo dar ninguno. Y ya los doné para la Biblioteca Nacional. Y no tengo ninguno, lástima, para darte uno. Es como los carros aquí, está bajo llave y la llave está en el banco. Ajá. Sí, sí, sí. Por ejemplo, algo así. Sí, ya los tenía comprometidos. Una biblioteca increíble, mano. Yo nunca había visto una biblioteca así. Y entonces eso fue lo que platiqué con él. Y luego me sonreo. Y su diente, chiquín. Sí, sí. Sí, sí, suena así de épica. Sí, suena así de épica. Ball Winkler. Sí. Rocky Ball Winkler. Bueno, ya después de esta, mi anécdota con Arevalo. Bueno, estabas en la parte donde él estaba estudiando para maestro. Perfecto. Después de esto, él estudió para bachiller también. Ah, ok. O sea, después de dos carreras. Dos carreras. De diversificado, porque en aquel entonces se hicieron un montón. Maestro era título y bachiller era diploma. Ah, pero estudió también para bachiller. Y empezó a estudiar en la Universidad de San Carlos Derecho. Derecho. Ah, no le gustó. No le gustó Derecho. Entonces se salió de Derecho y empezó ya a estudiar con la docencia. Relativo a la docencia. Pedagogía, digamos. Lo que hubiera equivalente en esa época. Sí, en esa época no había pedagogía. Que le enseñaban a los niños a porrazos. ¿Es usted zurdo? Pues ya no. ¿Cómo ven? Ya no. Ahora desde Derecho. ¿Cómo ven que ahorita le amarro la mano a la silla? Es pecado. Ajá, es pecado porque la siniestra. Sí, es pecado, es zurdo. Sí, no, yo sí voy a que nací en una época donde ya no hacían eso. Bueno, pero él continuó sus estudios entonces fuera, ¿verdad? Siempre aquí en la capital. Según se cree, no me consta a mí, pero me dijeron algunos de que se fue a estudiar al Chiquimula. Después de los terremotos de 1917 y 18. Entonces se fue para allá porque allá no hubo mayor problema. 17, 18, ya tendría el caballo a los 16, 15 años, ¿no? Porque nació en el 4. Y 17, ¿sí pues? Ya, Pató. Era un niño. 14, 15 años, ¿no? Sí, sí es cierto. Vale, entonces empezó a trabajar como profesor. De primaria y secundaria. En diferentes lugares. Pero como era muy bueno para eso, entonces lo promovieron el Ministerio de Educación, digamos, la Educación Pública se llamaba. El Ministerio de Educación Pública lo promovió y entonces estaba encargado de inspeccionar Escuintla y... Era un supervisor entonces. Sí. ¿Cómo así? Educativo. Educativo. Ajá. Dale. ¿Estaba estudiando? No, después de que salió... Ah, ok, ya, ya. Esto debe ser a los 20, 25 años. Veintitantos, ah. Sí, había salido profesor. Entonces ya, como era muy bueno, entonces ya le dieron un puesto ahí para que... Sí. Usted es muy... ¿Para qué? No, no, no. Le dijeron, ¿sabes qué le dijeron? No. Usted es muy buen maestro. Usted es muy buen maestro. Entonces, ¿sabe qué va a hacer ahora? No ser maestro. Siempre me da risa decir... Ahora no ser maestro va a ser el que vigila a los maestros. Exacto. Cuando hay ascensos, usted es muy bueno como analista. Ajá. Ahora va a ser jefe de ventas. Exacto. Ajá, sí. Y así, ¿qué? Entonces... Ah, lo bueno... O jefe de analista, suponete, ¿verdad? Ajá. Pero él ya no analiza. Y si mejor me sube. No, ya no. Él es jefe. Sí, exacto. Sí. Y de jefe no la haces. No, porque no necesariamente tener las capacidades. Entonces, no sé cómo voy a ir entonces. Pero le pasó eso. Y entonces ya era supervisor regional. Jefe de la sección técnica del Ministerio de Educación Pública. Pero se llamaba Ministerio, yo creo que... Aunque tú no eras regional y era Educación Pública. Estaba bueno. Sí, estaba ya en la high line. Y al mismo tiempo fue inspector de escuelas de Escuintra y Jalapa. A la gran... Es que antes era así el rollo. Qué capacidad. Veinte años tenía. Veinte años tenía, pero eso fue, dice, producción. A la gran, bien jovencito y haciendo esa labor. Ajá. Y antes fue profesor. Sí. Desde los quince, tal vez, a los veinte, a los cinco años, ¿no? Sí. A los profesores les pagaban bien. Ajá. Porque ser profesor era... Era un honor. Era un honor. Uno cualquiera era profesor. Claro, claro. Igual que ahora. Entonces... Igual que ahora. En 1926 se fue a Europa. ¿A qué se fue a Europa? ¿Qué creen ustedes que se fue a ser a Europa? Aparte de pasear. Y no bañarse. Porque... Sí, porque no hay agua. A estudiar. Ajá. A estudiar, ¿no? Fue a Países Bajos, a Bélgica, a Francia y a España. Ajá. Híjole. Andaba de tú. Y en esa época, Países Bajos era muy diferente, ¿verdad? No era lo que hay ahora. No, hay que verlo. Francia y España, sí. Era con barcos. Sí. No, pero sí se fue a especializar, ¿no? Sí. Fue a ver cómo era la educación. Oh. Y pasó por México y Cuba. Viendo. Viendo cómo era la educación. Investigando de cómo está para poder aplicarla acá. Sí. Ah, qué pilas. Sí. Entonces, al regresar... Ajá. Como vieron que era muy pilas, en el tiempo de Lázaro Chacón, había becas para estudiar en el extranjero. Ahí es donde lo mandan a la Argentina. Lo mandan a la Argentina para especializarse ya en educación. Ahí pedagogía. En pedagogía. Sí. Ahí sacó un doctorado, ¿no? Sí, sacó dos. Doctorado, sí, porque ya regresó como el doctor. Exacto. Con tu cerebro, ¿no? Exacto. Primero, seis años. Pero ya tenía hasta hace unos treinta años, ¿verdad? No, estaba siempre para toco. Estamos hablando de 1926. Va rapidísimo este hombre para bajar. Sí, va más rápido que el tiempo. Sí. O sea, si alguna vez te has sentido fracasado. Hoy sí. Investigada. Mucho. Mucho. Y te vas a hacer triple fracasado. Mucho. Sí. Sí. Madre. Y tú, ¿qué estabas haciendo a tus veinticinco? Sí, sí, sí. Madre, nos sacabas de los mocos ahí de los veintidós. Rurando maquinitas. Ajá. Y él ya estaba en la Argentina. Ajá. Sí, de verdad. Sí, sí, sí. Sí. Qué mal pensar que uno ha desperdiciado su vida. Ajá. Y que él aprovechó al máximo. No, pero él aprovechó al máximo. Él aprovechó, pero completo. ¿A qué horas dormía? O sea, sí. No sé. Entonces ahí estuvo en la Universidad de La Plata. Y ahí el doctorado, ¿qué decís vos? Omar de La Plata. Doctorado de Filosofía y Ciencias de la Educación. ¿Qué? Eso fue lo que sacó ahí. El doctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación. Estamos hablando de 1926. Ya era doctor. Ya era doctor. A la cara. Entonces, en tiempo de Ubico, vino para acá porque su intención siempre... Ubico es 30, ¿no? 31. 31. 31. Sí. Su intención era todo lo que aprendió, trasladarlo acá. Sí, pues. Pero Ubico no le importó. Ubico no le agoró. Lo ignoró. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se va otra vez de regreso a la Argentina porque lo están pidiendo allá. Ya lo están llamando. Se va entonces a la Argentina. Y es uno de los fundadores de Humanidades en Tucumán. Y ahí también estudia Filosofía y Letras. ¡A la madre! O sea que aparte de ser doctor en Pedagogía y Educación. Es doctor en Filosofía y Letras. ¡A la hernia! Y tiene como 12 todavía, ¿verdad? O sea... ¿De aparte todavía? Exacto. Una inminencia y tiene 12 años, decimos. ¿Cuántos años tendría ya? ¿Los años 30? No tenía ni 40. No, no tenía ni 30. ¿Por qué? Nació en el 4, es decir. El 4. Y es en 1930. Ajá. 26, 27 años. Digamos que... Digamos que... Les voy a decir... No tenía en su brazo ningún pelo que ya fuera colochito. Eso ahí... Yo me miro, yo me miro rápido el brazo a ver si lo tengo. Ajá, hay un punto en la vida de todo hombre que le sale su primer pelo de brazo colochito. Ajá. O sea, primero todos son listos. Después llega un momento y el que ya dice... Ay, miren, el primero que ya se va por otro lado. Ya me estoy volviendo viejo. Ya más adelante viene el primer pelo en la espalda. Y a primer pues que sale en las orejas. En la oreja. Eso ya no. Eso ya se acabó. Ya olvidarlo. Exacto. O sea, nada, parece moped. O el pelo en los lunares. O el pelo en los lunares. Ajá. Entonces no te salía en el luna, digamos. Sí, ya ves. El pelo en el luna. Entonces digamos que no tenía su primer pelo, el colochito del brazo y ya tenía dos más. Pero no tenía ni 30. No. No estamos hablando. Sí. No. Y él ya era una eminencia. Ah, no, era una eminencia. Y sí. Sí. Y tú que estabas haciendo esto. En 1930 no habían nacido. No, pero a los 30 años. Ajá. Sí. Sí. ¿Qué habías hecho? Sí, exacto. ¿Yo qué había hecho? Sí, exacto. Sí, exacto. Es estupidez. Sí, le empezó a contar historias hace un año. Exacto. Estaba viendo caballeros del Zodíaco. O sea, no me importa un bledo. La filosofía, la droga, vamos a poner los Thundercats. Exacto. Sí, sí. Entonces. Bueno, y entonces él lo que hizo fue que después de eso regresó o ya se quedó allá de una vez. Se casó. Se casó. En Argentina. Con Elisa Martínez, sí. Que también voy a hablar de ella porque es muy necesario platicar de ella. Va. A ver, antes de que se case ese hombre y que saque otra maestría. Sí sacó otra. Te lo digo. Otras dos. Te lo digo, te lo digo. Entonces, quiero leer unos comentarios de un video pasado para que se nos... Antes de que se nos... Antes de que se me traiga este trago. Para que no te deje ya ni hablar, ¿verdad? Este trago amargo de fracaso. Estoy fregando. No sirvo. Ajá, exacto. Nadie sirve. Bueno, estos comentarios son del episodio de historias creepies de Navidad. Si no lo han visto, vayan a verlo. Contamos varias historias que sucedieron en Navidad. No necesariamente con temática navideña, pero sí fueron en diciembre todas. Dice Gaby Flores, dice Feliz Navidad. Gracias Atrasado. Feliz Año para ti. Todavía se vale decir Feliz Año. Sí, todavía. 20-24, decirle para que el futuro sea cercano. Dice, me he divertido mucho. Dice, se fue el estrés por la ventana. No sé. Dice, no sabía que se hundió parte del cementerio. Lo mismo sucedió allá por el hipódromo del norte en el 76. Las casas se hundieron. Mi hermano nos llevó a ver después. Teníamos miedo de caminar. Después se quedó temblando unos días. Sí, es cierto. El terremoto de Navidad. Sí, es cierto. Por el hipódromo. Sí, se fueron. Sí, yo las vi. Sí. De esa época. Adriana Garaceli dice, la generación de esos terremotos, según yo, fueron los abuelos de la generación nacida en los 70s y 80s. ¿Qué? ¿Qué? En los 70s y 80s desaparecieron. Dice, perdón. De ser lógico mi pensamiento. Los abuelos. Mira pues, dice, la generación de esos terremotos de Navidad fueron la misma generación nacida en 70s y 80s. Fueron los abuelos. Sí, de los que nacieron. De los que nacieron en los 70s y 80s. Claro, eso sí. Entonces, la gente que, una persona que vivió ese terremoto y estaba jovencita, llegó a vivir en su vida dos o tres terremotos fuertes en la ciudad de Guatemala. Mi bisabuelita vivió dos terremotos porque era de 1901 y murió en el 80. Sí, mi abuela nació en el 15 y murió hace 10 años, 10, 15 años. Sí, hay una estadística que indica que los guatemaltecos debemos vivir al menos un terremoto. Es cierto, si se dan cuenta. Bueno, yo ya viví uno, vos también ya. O uno, ajá. Creo que, por cierto, hubo terremoto en Japón al inicio de año 20 años. En Japón hubo de todo. Un terremotazo. Primero, fue el telemoto, después, y choque de aviones. Al tercer día, le suscitó a nosotros. A ver si no le toca el negocio también, así como el negocio. A la ciudad antigua, Guatemala. Sí, al tercer día, una tipa apuñaló a como a cuatro en el tren. Ah, ok. A la madre. Y creo que al cuarto día, se quemaron 36 locales de una avenida en Japón. ¿Qué pasó en Japón? Tan saladitos. Bueno, creo que si... Es el inicio del feed del mundo. Si alguien acá conoce los contenidos que hace... ¿Cómo se llama este comediante mexicano del sombrerito? Ah, si alguien conoce a Franco Escamillas. Conoce, hay un podcast que se llama La Mesa Reñoña. Y Ricky Montog dice, esa mesa la deberían de bautizar la mesa reseña. Ah, esta mesa, esta mesa. Ah, esta mesa. La mesa reseña. Bautizada. Echale agua. La mesa reseña. Chú. Ah, ok. En la calle donde tú eres, era La Voz de las Américas. Pero supongo que El Monje Loco era en otra radio. De Radio Nuevo Mundo. Competencia. Las únicas cosas que había. En la Nuevo Mundo dice aquí. No, sí, es cierto. En la Mundial. Radio Sensación Radio Mundial. Sí. 1060 AM. Estéreo Azul. A ver, Estéreo Azul es la precursora de. Estéreo Azul. Por eso FM 95. Ah, ok. No de FM de esa capa. Dice. 94.9. Gaby Flores también continúa. Gaby Flores continúa. Y dice. Tengo una historia con mi madre. Hablando de las trancas de las puertas. Ah, ok. Dice. Hubo una situación en la que un hombre empujaba la puerta. Que era de dos hojas. Entonces, casi se abría. Yo fui corriendo a decirle a mi madre. Y que al ver puso la tranca entre las dos. Empujando. Seguía empujando el tipo. Y mi madre se metió entre las dos puertas el cuchillo de mi abuelo. Y mi mamá dijo. Sí le di. No abrimos. Y mi papá. Ajá. No abrimos. Dice. Llegó mi papá. Y para susto al abrir se dieron cuenta que había sangre en las gradas. O sea, sí le dieron. Sí le dieron. Ajá. Imagínense mi pobre mamá asustadita y yo admirando su valentía. Muy buena. Mi hermano cambió la puerta por una sola y de metal después de eso. Con doble de rojo y qué. El tipo se fue herido. Urido. Urido. Manuel Aroche dice. Mándeme un saludo al aire. Hola. Saludos. Aire. No. Está allá. Manuel. Perdón. Un saludo para Manuel Aroche. Y tenemos otro comentario que es de YouTube. No es de nadie. Es de YouTube. Es de lo que la buscas. También quiero saludar a Carlos Aroche. Él está desde Totonicapán viéndonos. Es el encargado, coordinador, director. No sé cuál es su puesto exactamente del Centro Universitario de Totonicapán. Muy bien. Entonces, un saludo, Carlos. Él es fiel, oyente. Ah, perfecto. Y televidente. Y televidente de nuestro programa. Bueno. Saludos, Carlos. Esta historia creepy, les voy a ser honesto, está bien largo. Pero ya me lo leí. Entonces, cuando él tenía 11 años, estaba en un grupo scout. ¿Verdad? Entonces, ahí estaban todos los escabuitos. Se fueron a acampar. Los escabuitos. Los escabuitos. Los ñoños. Se fueron a acampar. Yo fui escabuito. Yo fui ñoño. Yo también fui. Lobato. Sí. Se llaman Lobato. También producción. Yo fui Lobato. También producción. Siempre listo. Bueno, Lobato se llama para que estés en la onda y no los escabuitos demanden esto porque no estás diciendo. Siempre lo mejor. Lobato. Entonces, dice que el lugar en el que iban a acampar, que estaba lloviendo horrible y todo, no pudieron. Al final consideran que les prestaron una escuela antes de dormir en la escuela. Pero hubo un momento en el que se fueron en bus a conocer y toda la cosa al día siguiente y estaban esperando el bus en el lugar donde estaban y había una iglesia por ahí. Y de repente se escuchó un ruido. Y todos los lobatos, los lobativos estaban ahí sentaditos esperando y los dirigentes estaban parados, ¿verdad? Esperando que el bus llegara por ellos y que se escucha un ruido. Entonces, todos voltearon a ver y en la entrada de la iglesia vieron una sombra, una figura negra. Y todo así como ahí, ¿verdad? Y entonces que, bueno, Aquela. Aquela. Ah, Aquela. Aquela. Aquela hace ocho. Aquela. Es el dirigente. Aquela que es el dirigente. Exacto. Les dijo así como, bueno, vámonos pues. Y todavía dice que volvieron a escuchar como que resonó la campana. Como que repicó ahí la campana. Voltearon a ver otra vez y la figura estaba ahí. Diciéndoles adiós. Y se les dio así como el. Ay, ¿verdad? Entonces sí que dijeron así como, ¿saben qué? Mejor caminemos, ¿verdad? Sí. Para ahí vamos a encontrar el bus. Vamos a encontrar el bus, ¿verdad? Que todavía tuvieron que caminar por el cementerio. Y entonces todos. Todos zurrados ahí. Y viene neblina. Ajá. Cuando al final vieron al, pues al del bus que por estar platicando se le había ido el tiempo, ¿verdad? Y luego ya de regreso en la escuela, pues prepararon la cena, hicieron las cosas que hacen ahí antes de dormir, que se cantaron, que se sabe qué. Y listo, ya estaban durmiendo todos. Cuando de repente se escucha. Y se caen como todos los platos, los platos de aluminio que ellos usaban. Ah, sí, claro, sí. Se escucharon. Y dice que aquella les dijo que aquí nos quedamos y pusieron una cama que estaba, una de las camas que estaba vacía, la pusieron contra la puerta y le dijeron, ustedes no se mueven de aquí. Y ahí se quedaron, ¿no? Y no fue hasta el día siguiente que dijeron, bueno, vamos a quitar y vamos a ver qué relajo armaron en la cocina. Y dice que no había nada. O sea, que no tocaron nada. Yo dije, se lo llevaron todo. No, dice que los platos estaban tal como los dejaron. O sea, solo oyeron todo eso, pero en realidad no había pasado nada. Exacto. ¿Dónde fue? Eso fue, les voy a decir, por aquí decía. A la vez que bueno, ¿no? Sí, la verdad es que está bueno. Los chavitos. En San Juan Chamelco. Ah, sí. Ese es en Altaverapaz. En Altaverapaz. En Altaverapaz, sí, bonito ahí. En San Juan Chamelco, Altaverapaz. Un saludo para la gente de San Juan Chamelco. Ahí vamos a ver. El comentario es de Freddy Avendaño, que él es el autor de la historia. O a él le pasó a un mandí. Saludos, Freddy. Felicitaciones. Gracias, Freddy. Perdón que la tuve que supermachetear, ¿verdad? Porque él la contó con pelos y señales y todo. Siempre listo. Pero la pueden ver en los comentarios. Está en los comentarios, vayan a ver las historias de Navidad Creepy. Ahí está la historia completa. Qué buena es tú, qué buena. Sí. Muy buena, sí, gracias. Bueno, ahora continuamos. Ya íbamos a sacar otra maestría de siempre. Se va a recibir otra vez. Después de casarse. Se va a recibir otra vez. Bueno, fue el fundador, uno de los fundadores de Humanidades. Es que con él ya era así, mira, hay que alquilar todas. No, yo ya tengo una. Varios. Sí, ya tengo una. La compré mejor porque así es. Ya la compré mejor. Y así, ya la uso siempre. Hay que alquilar. Hay que alquilar. Hay que alquilar. Hay que alquilar, la tengo que estar bien seguido. Acá, no te voy a aprender. Acá, ya me lo compré una. Y el bonete también, el bonete. Bueno, entonces se sacó otro su... Fue el fundador de Humanidades en la Universidad de Tucumán, en la Argentina. O sea que ahí ya era docente de la universidad en ese momento. Y estudió filosofía y letras. Ajá. Ahí estábamos. Se graduó y fue también docente. No, fue fundador de la facultad. Fue fundador. O sea, fue como administrativo, fundador, creador de la facultad. Y fundó y creó una clase que se llamaba Filosofía de los Valores en la Pedagogía. Entonces tenía que ver, no sé cómo, pero la filosofía con la pedagogía. Sí. Muy profundo. Es una mezcla de... Muy profundo. Pero en ese entonces hubo golpe de Estado en la Argentina. Le dieron golpe de Estado a Ramón Castillo, que era el presidente en esa época de la Argentina. Y Arevalo estaba a favor de lo que estaba haciendo Castillo porque estaba ayudando con la educación y todo lo demás en la Argentina. Y él se puso a favor de Castillo y entonces lo bajaron de puesto. Sí, cuando entró el nuevo gobierno le dijeron... Ah, pero no lo sacaron. No lo sacaron, solo lo bajaron de puesto. No, no. Es destituido. Sí, y a él le dijeron adiós. Ah. Qué raro que pase eso. Sí, sabes, eso nunca pasa. Nunca pasa política, ¿verdad? Jamás. No, pregúntenle a quien sea el embajador en Italia ahorita. Y en ese entonces... Ah, cabrón. Son esos puestos de compadrasco así de... Sí, no saben nada, nada, pero bueno. Al mismo tiempo en Guatemala estaba el problema de Uico. Ya estaba llegando a su final, el problema de Uico. Estaba en Ciernes. Ya estamos en los 40, ¿no? Ya, en los 40. Ya, recordate que estuvo un montón de años ahí. Ajá. Y coincidió entonces la cuestión, lo que estaba pasando con Uico. En la Argentina. Con lo que estaba pasando. Porque yo había entendido que lo habían mandado a traer. Sí lo mandaron a traer. Sí lo mandaron a traer. Sí lo mandaron a traer. ¿Verdad? Yo pensaba que él había regresado porque había tenido ese... Fíjense que es algo... Ahora que lo salió a tiempo. Algo similar, creo yo, a lo que está pasando con Bernardo o lo que pasó con Bernardo, por lo que has dicho. Bernardo no estaba en las encuestas, estamos sinceros. No estaba en las encuestas para ganar. Nada. ¿Qué parece? Pues Arevalo no lo conocía la gente en Guatemala. Claro. No lo conocía. El hombre estaba pasando afuera, el hombre. Exacto. Entonces... Y solo estudiando. Y la gente... Solo estudiando. Qué aburrido. Sin pestañas. Sin pestañas. Voy a ver las fotos a ver si están mis pestañas tan de quemadas. Y entonces Juan José Orozco Posadas, que fue el que creó el Banco del Niño, que te recordás que tuvimos cuenta en el Banco del Niño. Ay, el Banco del Niño. ¿Vos tuviste cuenta del Banco del Niño? Me acuerdo. Yo no sé si tú... Me acuerdo que había un instituto que se llamaba... ¿Jabal así? Juan José Orozco Posadas. También el Banco del Niño del Crédito Hipotecario Nacional, perdón. Pero es la verdad, era ahí. Él era amigo de Arevalo y entonces le dijo que si se quería venir para acá. Venite. Ajá. Arevalo, sí, porque siempre quiso venir aquí para todo lo que había aprendido. Aplicarlo en su país. Aplicarlo aquí. Sí, pero él iba a venir el 1 de septiembre del 44, antes de que fueran lo del 20 de octubre. Ajá. Sí. Tres días antes empezaron a aparecer en la capital volantes donde decía que Arevalo era un comunista y que Arevalo era no sé qué. Ah, ok, o sea, ya se sabía. Estaban haciendo la mala... Pero date cuenta cómo se enteraron de que iba a venir. Que iba a venir y todo. Ya había espionaje. Totalmente. Pues esta persona que lo mandó a llamar, seguramente en sus cartas ya se las abrían, las leían. Por supuesto. Entonces vino el 1 de septiembre ahí al aeropuerto, lo fueron a decidir dos partidos revolucionarios que había en esa época, todavía no había sido la revolución. Todavía estaban en la gana. La renovación nacional y el Frente Popular Libertador. Así se llamaban los dos partidos. Uno era donde estaba Arana y el otro estaba Juan José Velosco Posadas, el que lo mandó a traer. Pero estás hablando de Arana, el de la Triunvirato. Sí, y Arana estaba en el otro. Javier Arana, se llama Francisco Javier Arana. Tenía entonces ya 40 años, Juan José Arevalo, cuando viste, ¿sabes? Todavía estaba. Sí, tenía 40. Ya un visto, parece como vos. Sí, porque si nació en el 4, era el 44, Cabal tenía 40. Tenía 40 años. Exactamente, 40. Imagínate, hermano, ¿cuántos doctorados tenía ya? Y de ahí presidente a los 40 y pico. No sé, yo sí me voy a... Hoy sí me matan ustedes, porfa, porque no sé, no soy nada. Pero desde ahorita. ¿Cuántos... No soy nada. No sos nada. Nada. No existo. Pero ni lo que hemos hecho los tres juntos. Nada. 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 No tenemos nada. Bueno. Si a Duranza han querido sentir bien con su realidad, este no es el episodio. No lo vean. No lo vean. Si tiene depresión, no vean esto. No, mire, mire otro. Mira otro. Se va a morir de la envidia. No, no, de la excepción. De la excepción por la vida, Cabal. La gente se empezó a enterar de que venía Arevalo y qué era lo que había hecho y cómo era y todo lo demás. Entonces vieron en él a alguien que sí podía ser el líder que necesitaba. Que dicho sea, de paso, esos mismos volantes, esa publicidad hizo que la gente conociera el nombre de Arevalo. Fue lo mejor. Ha decidido de publicidad, seguro. Fue lo mejor, claro. Porque la gente no lo conocía. Claro. Entonces dijeron, ah, si a esto no les conviene. Entonces sí, nos conviene a nosotros. Exacto, ya. Y llegó el montón. El enemigo del enemigo. Además venía la revolución, pues, o sea. Claro, claro, claro. O sea, ya se venía. Ahí venía ya escastándose. Escastándose. Sí. Imagínense, del aeropuerto a su casa ahí en donde está la Iglesia Católica. Tres horas se hizo. A grande a la iglesia. La madre. Estarro. Saludando. No lo dejaban pasar. Sí, no. Eso es normal ahora, dice producción. Pero por el tráfico, ¿eh? Es un día normal. Y digamos que uno pusiste ahí como saludando a la gente a veces ahí, pero no necesariamente. No, no está saludando. Está saludando. Sacándose la madre de todas. Pero antes, no igual, no es igual. No es otro tipo de salud. Tres horas, imagínate. Tres horas de lo que llegó ahí. Como lo que le pasó a este deportista cuando regresó de... Ganó la medalla. El maratonista, ¿verdad? Sí, a la medalla y ahora... Bueno, entonces... Déjalo, está entrenando. Porque es decir, ¿esto tú me vas a entrenar o...? No era nada, pero está entrenando. Estamos. Bastante. Salud. Le iba a comentar alguien, ¿y usted cuántas medallas de Olimpia Castilla? Muy bueno, muy bueno, sí. Sí, va. Están hablando cosas ahí. Ajá. Ahora, ya llega. Se formó, entonces, digamos, cuando vino Arevalo... Se formó un partido, no un partido, sino un grupo que se llamaba Inquilinas Arevalistas del Mercado Central. Ah, su máquina. Inquilinas Arevalistas del Mercado Central. O sea, mujeres que alquilan su puesto del Mercado Central y aman Arevalo. Fueron allá a la casa de Arevalo, le llevaron un pedido, un petitorio y él... Pero si yo no soy ni presidente. Pero ya le estaban pidiendo. Claro. Híjole. La gente confiaba que iba a quedar de una u otra manera. ¿Quedar? Ajá. Y sí, el 85%. ¡Ah, caramba! ¿Cuándo? Ah, claro. ¿Cuándo? Sí, arrasó, ¿no? Entonces, vino todo el problema este de... No problema. La Revolución del 44. Ajá. Se hicieron las elecciones. El que quedó más cerca de Arevalo quedó con un 6%. Y Arevalo el 85%. ¿Y de qué partido era loco vos? Porque él era de un partido de trabajo. ¿Cómo se llamaba? Los partidos que dije eran el Renovación Nacional. Ajá. Y Frente Popular Libertador. Libertador. Esos eran los dos partidos de él con los que llegó a la presidencia. Sí. Ok. Y el otro, no recuerdo, que era Adrián Recinos, el que hizo la traducción del Popol Vuh. Ah, pues. Él tuvo el 6%. Ah, pues. A él el que tuvo el 5%. Sí, sí. Pero puras celebridades, entonces, porque... Había celebridades, había no sé quién más ahí. Pero no le dijo, pero ni el... Nada. Nada. O sea... 85%. La gente quería Arevalo, entonces. 85%. Agrandial. Y es que lo que pasa es que necesitaba un cambio esa gente de esa época, ¿verdad? Claro. Habían sido reprimidos durante mucho tiempo. Totalmente. ¿Verdad? Porque no solo era huijo. Era... Veníamos de una fila de... Claro, claro, claro. Entonces la gente estaba cansada. En boca de urna había tipos que decían que Arevalo era... No había querido. Él era argentino. Él se había nacionalizado argentino. Ah, ok. Para que no votaran por él. De Ricardo Arjona no van a estar hablando. ¿Dónde oíste vos eso? ¿Del uruguayo? ¿Del uruguayo? Él era el argentino. Sí, exacto. ¿Dónde oíste vos eso? Bueno, entonces... Es uruguayo. Entonces, el uruguayo dijo la beliceña. Entonces, eh... Bueno. Nadie le creyó nada, ¿verdad? Claro, ojá no. El 85% que no esperaban por ningún lado porque ni lo conocían. Allí lo empezaron a conocer. Y ganó. Ajá. ¿Cómo se ve? Creo que ganó. Parece, parece. ¿Cómo se enteró la gente? Ajá, ¿cómo se corrió el rumor? ¿Cómo? Ya, obviamente, ya había radio. Ya había... Radio. Y periódicos. Había radio. Y había radio también. Sí. Radio. Y radio también. Pero... Como tu micrófono que es de radio. Y radio. No me sabe. Pero aparte de eso, o sea, supongo que sí el movimiento popular y el boca en boca también estaba fuertísimo. Por supuesto. Y también otra vez volantes donde se veía la bandería de oro. Porque la prensa no. La prensa no. Ah, no. Recuerda que estaba en un ubico. Mmm, claro. Entonces, no. Pero así de boca en boca la gente se empezó a... Pero digamos ya cuando se llevó a cabo la revolución del 44. Estamos hablando de cuando ya... Cuando ya ganó, ya... Cuando ya no estaba en Nipón Sebastián, sino cuando ya estaba, estaba este triunvirato que luego, pues... Exacto. Organizó las... No, el triunvirato y ellos fueron los que mandaron elecciones. Ajá, organizaron las elecciones. Y en ese momento, de ahí, de ahí, digamos... Del 45. Del 45 a cuando... Porque él ganó en el... ¿Qué año fue? 45. 45 también. Entonces, que fueron meses. Eso fue una cosa devastadora, digamos. Sí, sí. Un cambio radical, pues, hacia el 44. Eso no se va a volver a ver. Yo soy seguro que eso no se va a volver a ver. Sí, los miembros del triunvirato dijeron, bueno, nosotros estamos ahorita, pero no se trata de que quedemos nosotros. Exacto. Porque si no, la gente estaba convencida de que... Otra vez la niña va a gozar. Sí, y ya... Sí, va a decir. Y ya ellos... Otra vez la va a gozar. Exacto. Ellos quieren... Y ya siendo ellos los líderes del país, dijeron, bueno, gente de elecciones. Sí. Y lo hicieron. Y 85%. Él también ya estaba seguro que... Estaban muy seguros de que Arema le iba a quedar, ¿verdad? Sí. Y fue como de... Vamos a hacerlo por mera formalidad. Porque casi que... Arema le llegó... O sea, llegó al Palacio Nacional así, sobre la gente, como conciertos, se tiró así. Como conciertos. O sea, y solo la gente lo llevó así al palacio, seguro. Es una cosa. Solo se miraban a las manos de la gente así. El cargado era complicado. Era grandote. Sí, era grandote. Era alto, ¿verdad? Sí, sí, grandote, hermano, sí. Un 85, media árboles. Árboles. Había un 85. Y este era más alto. Mucho más. O sea, que en realidad, cuando vos lo viste para arriba, sí estabas como a la cintura de él. Sí, pues. Pero entonces sí estaba como sobre el 1,90. Sí, un 95, por ahí. Sí, pues. Y... Y ropero de dos cuerpos. Ropero de dos cuerpos. Ropero de tres cuerpos. Ah, de tres cuerpos. Sí, era de tres cuerpos. Que es corpulente. Si tienes la oportunidad de ir al Museo Nacional de Historia, ahí está la banda. Y se pueden dar cuenta de ustedes del tamaño. La lavandota ahí. Agréguenle yardas, gente. Hay que echarle agua al caldo aquí porque está muy largo. Y eso que no es de Miss Universo, ¿verdad? Está de dos del señor. Vino que entonces con su esposa, Elisa Martínez, argentina, que también era... Tenía estudios. Pero sobre todo era maestra. Seguro que era otra nerdísima. Con ella... O sea, cuando ellos vinieron de Argentina, venían juntos. Sí, claro. Se la trajo a su esposa. Su esposa argentina. Ella fue la que empezó con los comedores para niños... ¿Cómo se llama? Solidarios. No, no solidarios. Eso solidario. No, no. Es decir, que regaló láminas sociales. Ajá. Empezó con el trabajo social, digamos, ya en la carrera de trabajo social. Todo lo relativo a eso fue ella. Y esas actividades que hoy reconocemos como típicas de primera dama. Ella sí las hizo. Sí, pues. Y ella fue la que empezó con que una primera dama hiciera algo. Porque las primeras damas de todos los anteriores, digamos, Ubico, ni se sabe. Ay, Dios, ella... Ni se conoce, ¿verdad? Se ponía sus abrigos. ¿Y ella? Sí, pues. Sí, sus abrigos. Nada. Ella sí, siendo argentina y todo lo demás, estuvo allí ayudando en las escuelas. Después les voy a hablar de esto, de las escuelas. Y, sobre todo, de cuál era la ideología de Juan José Arevalo. ¿Cuál creen ustedes qué era la ideología de...? Es que, miren, era tan negro. Me suena que era educación, educación, educación. Más o menos. Más educación. Más o menos. Pero su ideología, vos decís, o sea, políticamente hablaba. Digamos ahora, los partiduchos que hay se llaman como se les pega la gana. Y van de izquierda, derecha, 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 izquierda, hay centros, liberales. Como en la Argentina, ahora que están los liberacionistas, creo que. Sí, liberacionistas. Libertarios. Ah, no, libertarios es mi ley. Exacto. Y si palabras, mi ley. Ah, no, 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 sí. Ok, entonces... Te va a ir mal. Buenísimo. Sí. Mi ley está... Mi ley está el Lorenzo. No hay plata, no hay plata. No hay plata, no hay plata. Sí, saludo a nuestros amigos de Argentina. Saludo a mi ley que nos ve. Saludo a mi ley. Seguro que nos ve porque él maneja las redes sociales. Exacto. Y mi palabra es mi ley. Ok. Se llamaba socialismo espiritualismo. No espiritista. No, no, no. Espiritualismo. Socialismo espiritualismo. Vamos a tomar las decisiones de gobernadores con la ouija. No, no era espiritista. No, no, no. No, espiritualismo. No, espiritualismo. No. Era, sí, pues. Pero, pero mira, pues. He manejado esto con lo social versus lo filosófico. Ah. A eso iba yo. Decime. Porque siendo él filósofo, ¿verdad? Ajá. Exactamente. Pero, digamos, él en la Argentina estaba con este otro, ¿cómo me dijiste que se llamaba? El presidente que estaba en esa época. Él era derecha. Derecha. ¿Era derecha ese presidente? Él. Ajá. 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 Y él estaba trabajando con la derecha, digamos. Sí. Así era. Sí. Pero él se creó una nueva corriente que es esa. Ajá. Sí, porque tampoco era izquierda. Ajá. Ajá. No era izquierda, no era socialista, no era como menos comunismo, ajá. Ajá. Tampoco era centro. Era socialismo espiritualismo. ¿Y qué, 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 qué corta? ¿Dónde lo ubicamos? Ajá. ¿En qué corta? No hay ahora, no hay nada. No, no hay nada, pues. Eso lo hizo Arevalo, o sea, era su ideología. Y murió con él, digamos, sí. Sí. Pero, ¿qué consistía? Estaba el loco. ¿Loco no estaba? No, eso no, seguro, pues. El nombre está raro, ojalá. Vale. Pero después, bueno. Bueno, cuando fue electo allí en el Congreso de la República, ahí fue donde fue la elección, él habló de cosas claves que iba a hacer, y lo hizo, de hecho. Primero, el código de trabajo, porque no había un código de trabajo. Sí. Entonces, les pagaba. Una expertadera ahí, ¿verdad? En cambio, ahora existe un salario mínimo. Entonces, los jefes pueden decir, no te pago menos porque es ilegal. Sí, sí, sí. Exacto. Es cierto. Es cierto, ¿no? Yo analizando, ¿verdad? Es cierto. Realmente, ¿qué está diciendo? Bueno, entonces, el código de trabajo les aumentó el 100%. Es decir, si ganaban 5. Con el salario. Ajá. Y van a ganar 10. La alfabetización. Sí. La educación con las escuelas tipo federación. ¡Ay! Las escuelas tipo federación. Perfecto. Federación. Si ustedes buscan en el internet... No sé qué es esto. Ya te agregó un chico. No, no van a encontrar en ningún país nada que se parezca a las escuelas tipo federación. Sí, estoy buscando en el internet. ¿Cuál era la diferencia de una escuela tipo federación? Arevalo. Arevalo estaba completamente... Sí. Aquí te puedes dar cuenta. Sí. Pueden darse cuenta de que cada aula tenía un patio. Cada aula tenía un patio. Y aparte, en el centro había un auditorio. Entonces, el maestro tenía la oportunidad de poder hablar con todos los alumnos. Y ver allí el patio, que el patio era con césped, y servía eso, según Arevalo, y es cierto, para la educación. Y eso lo formuló en una reunión que tuvo con María Montessori. ¡Ah, púchica! ¿Sólo celebridades? ¿Sólo celebridades? ¿Qué es? Montessori. Es grande, Arevalo. Es cosa seria. Respetos. Ya estoy mandando la foto de la escuela tipo federación de producción. Ahora voy a hacer una pregunta antes de que continúe. Con mucho gusto, man. ¿Cómo fue que fueron las elecciones? Porque, digamos, no son como las de ahora. No. ¿Verdad? ¿Cómo fue que eligieron al presidente en ese tiempo? O sea, oí que lo eligieron en el Congreso. No. ¿O fueron así como las de ahora? Fue votar. Fue ir a votar como lo era ahí. Y antes, por ejemplo, se votaba ahí en el portal del comercio, en el estadio. Pero tengo que mucho. También te enterabas como a la semana quién había quedado, porque la contadora era ahí a mano. Claro, era más complicado. Pero también en el caso, digamos, por ejemplo, si vamos más atrás, en Ubico. Sí. Cuando él lo eligió, fue igual también la segunda elección. O sea, que la elección venía de la forma tradicional guatemalteca de hacer elecciones. Sí. Pero era partido único con Ubico. Sí, no habían contrincantes. O sea, lo era la cara de Ubico ganó, como dijiste, pero sí hubo contrincantes. Hubo contrincantes. O sea, lo único, solo votos, no los si le dibujaste el bigotito, Ubico, y cuernitos. Sí. ¿Por qué? ¿Qué otra? Él iba a quedar. Ajá. Vale. Entonces, las escuelas tipo federación funcionaban en ese sentido. Si votabas por Ubico, te damos par. La primera escuela tipo federación la hizo en Palencia. Ah, es como la prueba. Como el proyecto, el prototipo. Exacto. Entonces, él trajo esa idea de escuela tipo federación que funcionó tremendamente, muy bien. Pero él se la hirió. Aquí viene una cosa muy interesante. Tuvo que hacer una comunión pedagogo con arquitecto. Claro. Para que los arquitectos le entendieran cuál era el gollo, por qué quería. Ajá, eso. El aula con su patio y luego la mitad. Y él como era muy inteligente. Entonces, no. Pero sí. Y además era el señor presidente. Hizo varios. Yo recuerdo la escuela tipo federación que está en la, por el Trevor, zona, ¿qué es? Zona 12. 12 es ya, ¿no? Zona 12. Zona 12. Ajá. En la deformita. Que tiene exactamente esa forma. Sí. Ahí se ve cabal la... Sí, sí, sí. Esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea. La idea, cada una de las aulas tiene un patio. Todas tienen un patio. ¿Y por qué? Porque hacía integración. Digamos, salían al recreo. Estaban integrados ellos. Actualmente, antes, él decía, las escuelas cuadradas con patio central no sirve de nada. Porque todos aquí se hacen un relajo y no hay una compenetración. Y, de todos modos, tenés a los grandes, grandes básicos con los bebés. O sea, si aparte... En el sentido educativo, ¿verdad? Ajá. Y aparte también ahora... O la arquitectura. Ahora en la arquitectura. Sí. Y ahora la arquitectura de esas escuelas era madera, era adobe, con... Claro, claro. Él ya había visto... No era nada atractivo. No, pues, y él ya conocía el concreto. Ya conocía el concreto. Ajá. Entonces, la intención y la idea y el rendimiento fue mucho mejor. O sea, él vio cómo funcionaban todas las escuelas de varios países. Y que desarrolló con María Montessori ese subtilio propio estilo. Ah, platicó con ella y le dijo, ¿y qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Cigarrito? Ajá. Sí. ¿Verdad? De hashish por la época. De hashish. Por la época. ¿Marí? Sí. Ajá. ¿Marí? Está bien hashishado ahí y ya está inventando cosas. ¿Marí es mi amor, güey? Sí. Está bien. Y algo que dijo él que hacía falta mucho en Guatemala y era la Facultad de Humanidades. Mmm. Ahí eso lo dijo y también el que iba a apoyar, cosa que hizo, el arte, la Universidad Popular. De ahí vos puedes hablar. Y aparece en la Universidad Popular, pero también aparece en la Facultad de Humanidades. También. Sí. Y ahí se puede estudiar a clase. Eso fue lo que dijo allí. En ese discurso. Pero hizo más cosas. Claro. Y hubo más cosas, pero eso en el número dos. En el siguiente episodio. Mientras tanto, ¿en dónde nos pueden ver, por favor? Ah, ok. Listo. Nos pueden encontrar en redes sociales. Seguramente están viendo esto en YouTube o escuchándonos en Spotify. Porque estamos en Spotify también. Recuerden que no tienen que tener Spotify Premium para poder escuchar cualquier episodio que quieran. O sea, se puede con el gratis. Estamos también en Instagram, en Facebook, en TikTok. Y estamos en las cableoperadoras del interior del país. Estamos en tres canales, ya que sabemos. Y seguramente hay algunos más. Ahí van a aparecer los nombres de los canales ahora. Y estamos en Exposiciones Artísticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Que también tienen esa gracia de compartir estos episodios para que más gente los vea. Y bueno, estamos con la intención de hacer nuestro en vivo que se nos frustró el año pasado. Algún día. Y entonces tenemos que empezar a pensar. Ya vamos. ¿Cómo le vamos a llegar a ese episodio? Eso podría ser. Sí. Ese episodio 100 que sea en auditorio. O antes, no sé. Pero vamos a ver. Entonces, comenten ahí. Ya saben que pueden comentar acerca de este episodio. Si quieren la segunda parte, comenten. También, ¿qué temas quieren que platiquemos, que toquemos? Coméntenlos. Y si tienen historias, cosas que tengan relación con nuestro actual presidente o con su papá. ¿De él? ¿Su papá suyo de él? Ajá. Que se posee. Sí. Y vamos a seguir hablando entonces de Juan José Arevalo. En el siguiente episodio. Sí. Ese es el tipo de personas que ha hecho tanto, para bien o para mal. Ha hecho tanto, ¿verdad? Porque Ubico también, pero Ubico todo malo. Y luego. Hace cosas buenas. Como dos. Lo hemos platicado. Lo que pasa es que el malo era él. Ajá. Ubico como cinco episodios. Como las cosas que hacía. Ajá. Cuando hablemos de Ubico, sí. Este se va a estar épico. Para que sea un poco. Que sea el número cinco. Entonces van a ser cinco episodios. Eso. Para seguirle su onda a Ubico, ¿no? Digamos, ahorita yo estoy haciendo un resumen de lo de Alvaro. Claro, claro. Lo estamos comprimiendo ahí. Está encima. Un resumen. Está encima del resumen. Ajá. Sí. Pero bueno, gracias, gracias por acompañarnos. No solo en este 2024, sino durante todo este episodio. Eso. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Y si no, pues comenten también eso porque nos ayuda. Sí. Cuando están enojados, comentan también. Exacto. YouTube no sabe. Está bueno o mal el comentario. Sí. Claro, claro. Compartan esto con alguien que ustedes dicen, hey, a esta persona que conozco le gusta mucho la historia y seguramente le gustará este contenido. Tírenle ahí el link para que nos miren. Y no sé cuántos suscriptores tenemos ya. 1.300 o 1.200. 1.200. Eso es en YouTube. 1.2K. Ajá. En YouTube. Entonces, bueno, yo quisiera pedir. En TikTok. Sí, que nos ayudaran a conseguir más adeptos, ¿verdad? Sí, más eso. Para esta religión. Para este culto. Que sea más guatecuente. Ahora les digo cuántos tenemos. Sí, dice 1.2K, dice YouTube. Ok. 1.200, digo. Y centavos. Muy bien. 1.207 son. Ah, ok, listo. Ahora, mientras tanto, buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Hasta pronto, amigos. Era antes. No, sí, porque... La foto, la foto, la foto. No, yo a mí se me ocurrió decirle, hágame una canción de... ¿Y me sacó la canción? De Cuna de Pedro Alvarado. ¿Canción de Cuna? De Pedro Alvarado. Los cachiqueles te quemarán. ¿Qué estás viendo? El Zuno, ¿no? No. Otro. Estaba viendo a Guancho. Me estoy viendo a mí mismo. O sea. Ya me terminé de ver. Buenísimo. Buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Bienvenidos. A ver otra vez. A ver, a ver.